A pesar de la pandemia, Jalisco cerraría el año con más de 2.500 millones de dólares de inversión extranjera directa, y la pérdida de empleo no será tan drástica como lo había pronosticado la Coparmex. El secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Sánchez, afirmó que el Estado no ha dejado de atraer inversiones, principalmente de manufactura, como una consecuencia del distanciamiento comercial entre Estados Unidos y China, que se ha conjugado con la entrada en vigor del TECMEC. Y la razón principal es que el distanciamiento comercial entre Estados Unidos y China ha hecho que las cadenas de suministros se regionalicen. La regionalización de las cadenas de suministros en América del Norte está prefiriendo a México y muy específicamente a Jalisco para manufactura avanzada. Tenemos, por ejemplo, los grandes contratistas de manufactura electrónicos como Foxconn, como Sanmina SI, Jabil, Flextronics. Están teniendo muchos proyectos adentro de sus propias plantas. De estos proyectos, algunos están siendo apoyados directamente por el gobierno, pero otros están viniendo, inclusive sin necesidad de ningún apoyo. En medio de la emergencia sanitaria, el Estado captó 1.542 millones de dólares en el primer semestre del año, cantidad que representa el 98% de lo registrado en todo 2019. El titular de SEDECO auguró la misma tendencia positiva en el número de empleos dados de alta ante el IMSS, por lo que Jalisco quedaría por debajo del pronóstico de Coparmex de 110 mil puestos de trabajo perdidos por covid-19. Mi estimación en este momento es entre 40 y 50 mil hacia abajo, pero quizás sean menos en total del año, el total, no 100 mil abajo. ¿Quedarían muy por abajo de lo que pronostica Coparmex? La entidad recuperó en agosto 15 mil 861 empleos formales. Luego de haber perdido más de 95 mil, entre marzo y julio. De verdad es que la retiración en Jalisco se está dando de una manera más rápida que en otros estados. Principalmente la decisión que tomó el gobernador inicialmente de parar la economía antes, de frenar las reuniones, fue un positivo porque la curva no se dio tan alta aquí. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.